Salud, Jaberín. A ver, está funcionando gratuitamente. Espero que también esté grabando. Salud, Jaberín para todos. Hoy estamos volviendo a intentar inaugurar este canal que tenemos en Livestream que funciona directamente en Corisrael.tv Shavua Tov, Hodesh Tov. A ver, estamos funcionando. Jaberín, en Parashat Vayikra que leímos hoy en los Batek Neset tenemos muchísimas enseñanzas distintas que compartir y el Zohar Davka de Parashat Vayikra es muy extenso. Y uno de los grandes temas que es posible traer desde Parashat Vayikra a nuestra reflexión con mucha actualidad es el de la relación doble entre Neset Israel, el pueblo de Israel completo y sus dirigentes y por otro lado, el del pueblo de Israel entero y Akadosh Baruj Hu. En nuestra Parashat se trata varias veces en distintos lenguajes de este tema y vamos a empezar por leer por leer de modo literal las menciones las citas del caso y a continuación vamos a pedirle un poco de auxilio a los Nefarshim y al Dor, a Kadosh para que para que nos acompañen para que nos ayuden a comprender un poco de cómo es que debemos cómo es que debemos comprender y qué decisiones debemos tomar y qué responsabilidad tenemos en realidad a partir de nuestra relación con los dirigentes que elegimos y con los líderes que asumimos por propios con los maestros que tomamos para nosotros dice Parashat Vayikra en el libro Vayikra Levítico capítulo 4 verso 3 leo leo directo primero dice en el verso anterior en el verso 2 le dice Primero empieza hablando de todo alma todo alma del pueblo de Israel que cometa un pecado que transgreda alguna de las mitzvotlota que transgreda alguna de las mitzvot que está bien claro en la Torah de las 365 prohibiciones que no debe ser profanada analizando los distintos Befarshim los distintos exégetas estamos hablando fundamentalmente del nivel de Nefesh o sea de alguien que no ha logrado aún construir edificar para sí mismo los estratos superiores de existencia espiritual no ha conseguido Ruach, Espíritu ni Neshama, Alma sino que tiene únicamente el grado básico de existencia espiritual de vitalidad que llamamos Nefesh y acerca de él la Torah va a explicar de qué modo debe ser enmendado, etc. pero enseguida la Torah pasa a referirse al caso extremo opuesto al caso más alto de todos dice ¿Qué sucede si el Kohen el sumo sacerdote el Kohen que tiene capacidad de ser nada menos que Mashiach que es el que está por encima de todo a Miserer el Kohen el sumo sacerdote Yejetá comete un pecado Le Ashmat Ha'am si queremos traducir esto de modo literal diríamos hacia o para la culpa del pueblo y sobre esto los Mefarshim y sobre todo los Oracadosh han traído varias explicaciones encontradas la una con la otra que debemos entender que todas ellas son ciertas y son recíprocamente complementarias uno de los modos de entender el tema es si el Kohen va a cometer un pecado Le Ashmat Ha'am por culpa del pueblo ¿Qué quiere decir por culpa del pueblo? quiere decir que porque el pueblo entero de alguna manera está errando en su camino porque el pueblo entero o la mayor parte de él que a los efectos prácticos es como si fuera el pueblo entero va por el camino del mal entonces sus líderes se obnubilan y si los líderes se obnubilan los líderes erran e incluso el líder máximo erra por causa de que el pueblo entero está caminando hacia el mal ello nos recuerda el concepto que hemos repetido varias veces de Naví de profeta hemos dicho varias veces que la palabra Naví que traducimos por profeta en hebreo también es la conjugación del verbo Lejaví del verbo traer en primera persona del plural en futuro o sea significaría traeremos ¿Quién es el que trae de verdad de la profecía del profeta todos juntos? El profeta de alguna manera hace las veces de antena por la que Hashem hace llegar al pueblo todo por eso es que el profeta no es el dueño de la profecía el profeta hace las veces de antena de lo que el pueblo entero merece para bien o para mejor recibir por fin y entonces Leashmat Ha'am vendría a significar que por causa de que el pueblo está equivocado por causa de que el pueblo no merece la expiación que el Kohen podría ofrecer entonces el Kohen queda invalidado y por consiguiente erra en su camino ahora hay una segunda vertiente de explicaciones que tienen mucho que ver con algunos de los temas que tratamos de continuo sobre todo en estos tiempos en los cuales nos encontramos todos alarmados y llenos de pavor ante el modo en que caen líderes aparentes por todos lados y hay que tener tanto cuidado dice otra vez Y cuando decimos esto otra traducción posible vendría a ser Y si el Kohen HaMashiach el máximo líder del pueblo pecare para la culpa del pueblo o sea produciendo la culpa del pueblo dice el Zohar Akadosh en el Zohar Vaykra hoja 18 página 1 Rabit HaK Amar así dijo Rabit HaK Im HaKohen HaMashiach Yejetah y dice así hay que entenderlo de modo literal si es el Kohen HaMashiach el máximo sacerdote del pueblo aquel a quien todo el pueblo rinde reverencia y esto vale a todos los niveles digo hoy día que no tenemos Kohen HaMashiach no tenemos Kohen Gadol tenemos muchos líderes que cada uno parece ser a veces el gran líder de la generación y cada sector defiende a otro gran líder como líder de la generación y hay que aprender a filtrar y hay que aprender a probarlos pero si el Kohen HaMashiach de cada grupo el Kohen HaMashiach aquel a quien yo tomo por gran líder peca da Kohen del Tata de Itakan de Itakan la Aboda dice Rabit HaK este es el Kohen de acá abajo porque antes en el Zohar se trató otra hipótesis en la cual el Kohen Hagadol se refiere a Kadosh Baruj Hu y el pueblo se refiere a la Nukba a Knesset Israel y entonces viene a significar que a Kadosh Baruj Hu por causa de la oscuridad de abajo entonces disminuye el fluido vital de bendición que lleva hacia nosotros etc. Rabit HaK de alguna manera está respondiendo con una tesis complementaria a la primera entonces dice se trata efectivamente del Kohen de abajo de aquel que oficia en nombre de todos de aquel que indica el camino para la expiación de todos y resulta que el que es quien oficia en nombre de todos se haya en él se encuentra en él sea públicamente o sea que él mismo encuentra en él una falla una profanación y digamos aquí entre paréntesis pese a que eso hoy día lamentablemente se está haciendo famoso por todos lados muchos líderes del pueblo de Israel de los líderes verdaderos del pueblo de Israel de repente se descubre que tienen fallas y muchos disfrazados de líderes de Israel tanto del mundo del mundo de Torah personas que de repente uno dice hoy vas a voy este hombre que está envuelto de tantos honores y bla 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 y resulta que de uno u otro modo nos estafa a todos y hay que y este es un tema muy sensible entonces vamos a distinguir el que nos estafa a todos no es aquel que erra en su propio camino en su camino individual y comete una falta y una falta que no toca a nadie más y una falta de la cual seguro que hace Teshuvah inmediatamente porque porque aquel que que tiene Tzadikut que tiene que tiene amor por la Torah y que siente reverencia ante Hashem eso no no lo defiende de caer pero si lo llama hacer Teshuvah inmediatamente y otra cosa es aquel que se se disfraza de gran hombre de Torah y está estafando al pueblo de uno u otro modo ya sea por medio de dictaminar cosas que no son ciertas ya sea por medio de como vimos hace poquito en las noticias tristísimamente aquel disfrazado de gran rabino que que puso como condición a una señorita que venía con honestidad a completar su viur y solicitó a Hashem y Rahem sus favores sexuales a cambio aquel que estafa al pueblo es una historia diferente aquel que estafa al pueblo está profanando todo hacia el pueblo no es lo mismo que quien comete una falta consigo mismo porque bien está escrito que y lo vamos a ver a continuación cuando hablemos del presidente del pueblo del Nesí a Am cuanto más alto está un hombre más fuerte es y más grande es su propio Yetzir y no hay garantías de que uno pueda lejitgaver no hay garantías de que alguien que está muy alto pueda de verdad vencer a su propio Yetzir y a veces hace falta la fuerza de todo el pueblo en derredor precisamente para que quien está en la cúspide pueda vencer su Yetzir ahora de vuelta otra vez más y es muy pero muy importante debemos distinguir a aquel que cae por fuerza de su Yetzir pero cae en lo que toca únicamente a lo que va a deber enmendar para sí mismo y tiene un problema consigo y con Akadosh Baruj Hu pero consigo frente a Akadosh Baruj Hu y otra cosa muy distinta es aquel que en el momento que se hace famosa su caída en realidad se hace famosa por toda la gente a la que hizo daño como aquella gente que se sienta en un beidín en un tribunal rabínico y dictamina sin justicia y dictamina haciendo daño permanentemente a uno tras otro de los que se sientan frente a él a recibir su juicio o como aquel que tiene que dictaminar sobre el kashrut y nos hace comer cosas que no son kashar porque gana mucho dinero has vejalila pero pasa también hay que distinguir hay que tener mucho cuidado decimos entonces que dice Rabit Haak Im Ha-Kohen-Mashiach Yajetá dice la Torah y entonces está preparado para servir en el oficio sagrado para todo el pueblo de Israel y de pronto resulta que hay en él un pecado Leashmat Ha-Am Udehai Dehave Yvadai seguro que va a ser eso para culpa del pueblo porque seguro que el pueblo van a ser culpables van a ser culpados y van a sufrir por culpa de él que va a ir a ir un desamigen a ley porque pobres de aquellos pobres de aquellos que se respaldan en él pobres de aquellos que inocentemente que no lo probaron lo suficiente que no tuvieron suficiente cautela al elegir quién es su líder y que entonces lo tomaron por líder y todo lo que él les dijo hicieron sin medir las consecuencias de verdad dijeron ah el tipo tiene barba y sombrero entonces es suficiente para que sea mi líder el tipo es muy carismático y dice cosas que suenan bien entonces yo voy detrás de él y él me ofrece cosas que son fáciles de cumplir y dice que así va a estar todo fácil y va a estar todo bien y yo voy a ser un gran tzadik y entonces yo voy por el camino de él porque caramba tiene traje tiene sombrero tiene barba y pareciera que con eso alcanza y si con eso alcanza entonces yo no tengo la culpa de nada yo me dejo guiar si yo me equivoco es culpa de él viene Rabí Tzhak y dice baila in un desamijín alay pobres de aquellos que se confiaron en él y que delegaron en él su propia responsabilidad y por si no nos quedara claro que esto no es solo para el gran Kohen sino que del mismo modo dice Rabí Tzhak shliha de tzibura todo enviado del pueblo todo aquel que cumple una función pública en el mundo de la Torah en el mundo sagrado todo rabino que es rabino de una comunidad que es rabino de un grupo de gente todo aquel que es Hazán que dice tfilá parado delante de los demás y los demás responden y se dejan guiar por su tfilá ese rabino si hace un pecado y un pecado de los que tocan a los demás baila in un desamijín alay pobre de todo ese público pobre de todo ese grupo de gente que se han apoyado en él y que han delegado en él su responsabilidad y entonces ni hablar de un cohen de un cohen que trabaja en el Beit HaMikdash que todo el pueblo de Israel en definitiva dependen del trabajo que él va a hacer en el Beit HaMikdash pero vamos a volver aquí abajo y al aquí ahora porque es un tiempo en el cual tenemos que defendernos con muchísimo cuidado de todos los farsantes y que andan en la vuelta y todos sabemos cada uno a su medida de qué estamos hablando pero por todos lados hay hoy día hoy día es muy fácil por todos lados hay gente que de repente leyeron tres hojas de cabalá y descubrieron que hay un gran negocio y se convierten en grandes cabalistas y esos grandes cabalistas arrastran multitudes y los hacen errar por caminos por caminos disparatados por caminos de herejía terrible y aparecen otras personas que se declaran grandes rabinos y PHDs y y y y cosas increíbles y presentan cartas de recomendación de seres ¡ay! 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 que impresionantes y dicen yo me basto para convertir a medio planeta el judaísmo y cosas por el estilo y caramba todos salen alegremente detrás de ellos de unos y de los otros y hay que tener muchísimo cuidado porque ir detrás de alguien que te engaña no te exime a ti de responsabilidad esas personas que te están induciendo al error tú debieras medirlas y si tú no las mides enseña aquí el zorakadosh y estoy ahorrando digo para no hacer un shiur increíblemente largo y complejo como estamos hablando de un tema que quema y que de verdad quema y hoy día quema más que nunca estoy intentando ser muy claro pero a quien quiera de verdad lo invito a ojear en este pasuk que estamos tratando y en esta zona del capítulo cuarto de Parashat Vaykra a trabajar todos los mefarshim que se encuentran por aquí todos los exégetas y leerlos con mucho cuidado e ir incluso quien puede hacerlo a las citas del Akmara que aparecen en el Ola Haim Akadosh y en el Sforno y en el propio Zohar Akadosh en el Perush Matok Mitvash y a las citas que trae Rashi y ir de verdad y estudiar el tema en profundidad y vamos a descubrir que caramba tenemos las dos vertientes de la explicación por un lado a veces es verdad a veces el líder erra o no es que erra a veces el jatá el peco quiere decir no que erra sino que se ve imposibilitado de atraer la bendición y de atraer la expiación hacia el pueblo por causa de los propios pecados del pueblo por aquel sentido de la palabra naví que dijimos minutos atrás y allí bueno la solución que tenemos es siempre la misma y ojalá que seamos capaces y cada uno tiene responsabilidad por todos allí sencillamente tenemos que ser chubá y ser capaces ser dignos en nuestro conjunto de de verdad recibir la bendición que el naví tiene que traer hacia nosotros pero hay otra vertiente y hay que tener mucho cuidado porque en esta primera lo que debemos hacer es cada quien hacer chubá y cada quien saber que es responsable de la chubá de todo otro a quien pueda ayudar a hacer chubá y no lo ayudó si está en mis manos lograr que alguien cumpla una mitzvá más y yo no lo hago y yo no me ocupo de que si alguien cumpla una mitzvá más también tengo responsabilidad por esa mitzvá que él no cumple y eso debe estar siempre muy claro pero de este otro lado hay que tener mucho cuidado al elegir un líder porque está lleno de líderes que no son líderes ni hablar de los líderes políticos de los líderes que nada tienen que ver con Torah ni hablar de los partidos políticos israelíes ni hablar de aquellos de los atorrantes que se hacen llamar presidente de Israel cuando son presidentes de un estado laico ni hablar de aquellos que se hacen llamar Javrei Knesset integrantes de la Knesset cuando la Knesset la Knesset del pueblo de Israel está formada únicamente por los grandes sabios del pueblo de Israel y por eso Knesset Israel es uno de los apodos de la Malhut es uno de los apodos de la Malhut de la décima sefirá del reinado del reinado sobre esta tierra cuando está enmendado cuando está rectificado cuando la Yejiná reina de verdad y se hace presente y es visible aquí en nuestro mundo entonces obviamente tampoco al hablar de líderes estamos hablando de esos que usurpan el lugar de Knesset Israel sino que estamos hablando muy claramente de aquellos líderes que se hacen pasar por líderes de Torah que se hacen pasar por líderes religiosos y que muchas veces también nos están estafando y que muchas veces nos hacen creer cosas que no son por intereses propios por intereses de su propia Yetzer por intereses de dinero por intereses de poder pero de poder terreno y hay que tener mucho cuidado porque quien adopta para sí líderes como esos en el momento en que esos líderes los inducen al pecado no vale decir yo delegué mi responsabilidad en él no vale yo no puedo yo y Yehudí lo primero que debo saber es que soy responsable por mí mismo y hasta donde no encuentro un líder tengo que remontarme hasta donde esté el líder de verdad verdadero y si en el medio no encuentro remontarme más arriba y más arriba y más arriba y debo acordarme todo el tiempo que yo digo en la fila de Brih Shmei como recordamos pocos días atrás Anabá el emeheve y abda de Kuchá Brihú yo deseo ser siervo obediente de Akadosh Barujú y solamente de Akadosh Barujú y de Akadosh Barujú para abajo yo mido pero mido con lupa mido con microscopio a ver quien de verdad refleja para mí la palabra de Akadosh Barujú y yo tengo claro que Moshe Rabbein Uzi que Yehoshua Bin Nunzi y sigo hacia abajo hasta donde esté seguro que no se corta la cadena y yo sé que los sabios de la Mishnah y los sabios de la Kabbalah y los sabios de la Gemara y no se corta la cadena y yo sé que el Shurhanaruj y todas las Alajah que todo esto es verdad y sé que el Arizal y sé que el Baal Shemto y sé que el Gaon Midilna y sé que y sé que y sé que y tengo que llegar hasta todo lo cerca que puedo siempre que no tenga dudas y donde encuentro un hombre que es verdaderamente Kadosh hoy día donde yo lo encuentro pero que es verdaderamente Kadosh y que lo puedo medir en todos los órdenes de la Kedushah y que lo puedo medir a todos los niveles y si yo sé que y si yo noto que de verdad ese hombre es puro y sagrado si yo veo que de verdad de ese hombre no aspira a honores y no aspira a enriquecimiento y que solamente aspira a vivir Torá de veras y habla en nombre de verdad de la Torá porque lo que aspiras a traer Magia y a ayudarme a mí a ayudar a cada uno a formar parte de la Geulá y lo que revela para mí es verdad y únicamente verdad entonces puedo tomarlo por líder pero muchísimo cuidado con aquel que pueda llegar a tener cualquier otro interés en el camino muchísimo cuidado con todo discurso facilista porque le ashmat haamhu de hadey badai porque seguro que él va a producir culpa para el pueblo es el pueblo es todo aquel que lo siga el que de verdad va a resultar culpable a la postre de sus propios actos y no va a tener expiación hasta que no haga teyubá por sí mismo porque ese líder va a correr su propio destino que no va a ser muy bueno en principio pero todo aquel que lo siguió no va a estar incluido en la expiación del líder si no supo medir las cosas como se deben medir y vamos a saltear un poco más esto en realidad es un estudio como para un shiur de unas cuantas horas yo lamento que no tenemos en este momento estas cuantas horas y ya tenemos que empezar a estudiar para Pesach y ya se viene para Shatzab entonces me dije a mi mismo tristemente yo estuve tuve el privilegio Minashamayim de poder tener un Shabbat muy tranquilo dedicado a estudiar en profundidad todos estos temas pero de alguna manera Baruch Hashem gracias a que tenemos a que tenemos alumnos y a que tenemos mucho ruido bendito en derredor se hicieron más de las dos de la mañana hasta que pudimos comenzar este shiur que nos habíamos propuesto realizarlo en Merón y tampoco llegamos a ir y entonces dijimos bueno aunque sea bajo riesgo de no poder llegar a compartir este estudio en absoluto aunque sea vamos a hacerlo en su versión sintética en su versión muy reducida porque sigue la Torah un poco más adelante sigue la Torah y en el pasuk 22 del capítulo 4 de Vayikra trae un nuevo caso y dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? si es el nací el presidente el presidente de la generación aquel que si es el presidente de la generación el que peca y hace alguna de las profanaciones que no deben ser hechas y la hizo Vishgagá la hizo sin intención de estar pecando y entonces Hashem y es culpable y dice mirad que que hermoso dice dice Rashi aquí Hashrei Ador y esto que importante que es porque en así habla mucho más que en el caso del Kohen que dijimos el Kohen es el sacerdote es el que oficia es el que oficia en nombre de otros pero el nací el nací es un cargo que también en la Torá tiene que ver con cargo político es un cargo espiritual pero hay un nací de cada Shem hay un presidente de cada de cada tribu y hoy día sabemos que hay un nací Ador hay un presidente como si fuera de la generación alguien que tiene que tomar las decisiones en nombre de la Torá pero no son solo las decisiones espirituales son las decisiones pertinentes a todo nivel de la vida de las personas y del pueblo y dice Rashi le shon a Shrei a Shrei a Shrei a Ador y a Nasi y lo noten lebles a Vika para Arshi que gato calva homer y mitjaret al donotab suerte que tiene feliz de la generación que su presidente que aquel que la dirige a todo nivel feliz de la generación y feliz de todo aquel grupo feliz de toda aquella comunidad feliz de todos aquellos que quien los preside que quien los lidera en nombre de la Torá presta atención les Adi Kapara al Shige gato traer una expiación expiar de algún modo cumplir con todo lo necesario para expiar empezando por la Teshuvá pero además pagando todos los precios que deba pagar por su Shgagá por el pecado que cometió sin intención calva homer y mitjaret al donotab ni hablar dice Rashi en nombre de Cifra que ni hablar que por supuesto a la Jat Kama de Hama que se arrepiente de los pecados que cometió como si fuera a propósito o sea sabiendo que está cometiendo un pecado hay muchas veces que cualquier persona inclusive quien preside una generación inclusive quien lidera un grupo en nombre de la Torah también en nombre de la Kabbalah comete un pecado sabiendo que está cometiendo un pecado y eso pasa y estamos llenos de casos la mayoría de ellos de Zrat Hashem no saltan al público no hay por qué avergonzar a la gente cuando no cuando no son cosas que vayan a influir para mal en los demás pero también los hay casos públicos pero feliz de la generación porque porque no hay en el mundo que haga únicamente bien y no cometa ninguna falta entonces feliz de la generación no que tenga un líder que jamás haya cometido una falta porque no lo hay feliz de la generación dice Rashi que es el pshat es el sentido más simple y más inmediato de lo que dice la Torah feliz de la generación y feliz quiere decir bendita la suerte de esa generación y cuán lejos y cuán alto y cuán cerca de la Geulá y de la redención completa va a estar esa generación si sigue a este líder que su líder no ten lebles a vika para al shi que gato presta atención y se asegura de expiar todo aquel pecado que cometió sin proponérselo y lo expía y hace chubá por él y ni hablar por supuesto que también que también se arrepiente de los pecados que comete sabiendo que está cometiendo un pecado pero no se puede resistir pasa a veces el éxer es más grande que él a veces el instinto se apodera de la persona también del más alto de todos y ahí lo importante es que tenga el valor de hacerte chubá y de expiar por lo que hizo y de ninguna manera permitir que se enaltezca su corazón y decir ah yo tengo mérito yo puedo hacer lo que quiera Hasbe Jalila y a eso se va a referir el Zohar en este punto mismo fijaos dice ayer nací Egetabe Asá Ajat etcétera acerca de nuestro Pazuk dice nuevamente Rabí Yitzhak el mismo que acabamos de estudiar respecto del Kohen dice en el Zohar Akadosh Manishtanakan ¿qué cambia acá? antes había dicho Im ha Kohen a Mashiach Yachta si el Kohen a Mashiach pecare y dice Im Alef Mem que es si es en condicional en caso de que pecare y en caso de que pecare quiere decir que habitualmente el Kohen no es esperable que peque sin embargo aquí advierte Rabí Yitzhak de repente que no dice si pecare el presidente de la generación sino que dice ayer también vamos a ver más tarde que dice Inkol Adat Israel y Shogu si toda Adat Israel si todo el pueblo de Israel o como explica Rashi si todo el Sanedrín se refiere aquí si todos los sabios de Israel en conjunto pecaren y también dice si pecaren en condicional porque no es algo habitual no es algo razonable no es algo que uno vaya a esperar que el sacerdote por un lado o todos los sabios de Israel juntos por otro pecaren es algo si sucediera bueno este es el caso pero en el caso del nací en el caso del líder que debe tomar decisiones por todos dice ayer nací Ejetá en caso de que o cuando el presidente pecare y por qué porque los sacerdotes no es habitual que pequen porque el sacerdote siempre se cuida de a sí mismo porque siente como está en el trabajo sagrado todo el tiempo siente el yugo de Akadosh Berhú sobre sí todo el tiempo siente miedo porque sabe qué grave puede ser para él y para todos el más mínimo error en su trabajo sagrado en el Beit HaMikdash y siente todos los yugos a la vez siente el peso de cada persona del pueblo de Israel sobre sí porque está en el trabajo sagrado y lo mismo ocurre respecto de todo Adat Israel juntos cómo va a suceder que es muy difícil que suceda que todo el pueblo de Israel o en la segunda acepción de Adat Israel todos los sabios de Israel todos los sabios del Sanedrín los 71 pequen al mismo tiempo en el mismo pecado y por consiguiente en el caso primero y en el caso tercero está dicho incondicional si sucediera que pecaren entonces en fin todo lo que hemos estudiado respecto del primer caso del Kohen y lo que vamos a estudiar pronto del tercero pero no así en el caso del Nassi no así en el caso del presidente Nassi la propia palabra Nassi que traducimos por presidente tiene que ver con algo y con algo que se eleva con algo que ha sido elevado por sobre los demás en términos de poder en términos de verse como por arriba de todos y así dice ayer Nassi Ejeta dice Ramitrak Biljon Badai está escrito en términos de que es seguro que va a pecar está clarísimo que va a pecar en Nassi le fiche libó gasbo porque su corazón se pone como grosero en él ¿por qué? porque es imposible que no toque en él algo de vanidad en el presidente de la generación en el líder del gran conjunto de gente siempre algo va a haber de gasute en algo de vanidad va a incurrir Hasbe Jalila esperemos que no pero lo más probable es que sí veamos el jimajarab y el pueblo van detrás de él y si él erra y si él se muestra ante los demás en su pecado va a conducir a ellos también hacia el pecado unetunintastab y ellos en definitiva están subordinados a él y por consiguiente vegeta antaluibó y el pecado de todo el pueblo depende de él porque todos van detrás de su ejemplo y entonces está escrito cuando suceda porque lo más probable es que suceda que el líder de todos el líder de cada grupo el líder de cada comunidad el líder que te lidera a ti el líder que lo lidera a él incurra en pecado públicamente de modo que se vea y entonces los demás corran riesgo de ir detrás de su pecado y a continuación dice la Torah dice o que pecado y entonces se ocupó y entonces resultó culpable o de repente se dio cuenta de que pecó o alguien le hizo notar que pecó y él por supuesto no se aferró a su vanidad y se ofendió con el que le hizo pecar con el que le hizo notar sino que lo aceptó y enseguida trajo su corban lo cual implica que inmediatamente hizo teshuva y lo primero que hizo ser teshuva y si su pecado fue notorio entonces notoria es también su teshuva primero para que si hizo pecar a alguien más también ese alguien más haga teshuva y segundo para que su teshuva además de ser ejemplo sea ejemplo de su propia bonomía sea ejemplo de su propia conexión con Akadosh Baruj Hu y aclara a Rabí Yehudá y aclara a Rabí Yehudá que hay dos opciones aclara a Rabí Yehudá a continuación nosotros dijimos la primera opción como puede ser que sepa cual es su pecado que sepa cual es su falta la primera que venga alguien de quienes lo siguen y se lo haga notar y eso ha de ser siempre bienvenido cuando alguien está de verdad en el estado de Torah en el nivel de Torah adecuado para liderar a otros en el camino de la Torah debe saber aceptar que le critiquen debe saber aceptar que le hagan notar sus faltas y no solo debe saber aceptar debe pedirlo se cuenta de muchos grandes tzadikim que tenían especialmente alguien algún jazid alguien que les seguía se cuenta por ejemplo de Gaon Mibilna que tenía siempre uno de sus discípulos al que cada día le pedía por favor que le hiciera notar en qué error qué hizo mal hoy y esa era la misión del discípulo del Gaon Mibilna que estaba al lado de él y debía hacerle notar cuando estaban juntos en secreto a Rab hoy hiciste esto mal o por qué le contestaste así a tal persona acaso esta persona se ofendió o se sintió mal y así se cuenta de muchísimos tzadikim a lo largo de la historia que tienen alguien que es Amohia Joto que es alguien que viene a probarlo que es alguien que viene a decirle a ver asegurémonos que de verdad actuaste bien hoy y no importa que sea alguien más simple o menos sabio tiene que ser alguien que lo está mirando desde fuera y que entonces si yo soy líder de una comunidad yo necesito que me estén criticando todo el tiempo que me tengan a ojos vistas no sea cosa que por un momento mi vanidad me gane o mi instinto me gane y sea más fuerte que yo y yo peque y o por un lado el hecho de que yo peque haga que caramba mi guía a los demás no sea todo lo buena porque yo por culpa de mi propio pecado me obnubile pero peor aún si el pecado que yo peco la profanación que yo cometo es visible y otros pueden seguir el ejemplo hoy vas a doy li pobre de mí que estoy haciendo pecar a todos y pobres de todos porque el hecho de estar siguiendo mi ejemplo no los exime de culpa y hay que tener muy claro esto pero Rabí Yehudá aclara Baruj Hashem Rabí Yehudá aclara un poco más adelante que qué significa Oda elab jatató ayer jatá qué viene a significar que él puede notar cuál es el pecado que cometió que viene el ashiná y le hace notar por vía de distintos sufrimientos para que él se corrija entonces uno sabe que los sufrimientos que le tocan debe agradecerlos al creador y sabe que en realidad todo es para bien y uno sabe que hay dos tipos de sufrimientos que el líder debe aceptar unos son aquellos que son para corregirle a sí mismo para tornarle más capaz en su trabajo de liderar a los demás y para corregir toda falta y todo resquicio de 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 agujero de profanidad que pueda quedar en uno y otros sufrimientos vienen al líder de la comunidad para cuando él está dispuesto a expiar pecados de aquellos que lo siguen cuando él tanto pero tanto desea elevar a sus feligreses elevar a los suyos elevar a sus liderados hacia un punto verdadero de ser capaces de geulá y quiere traerlos consigo hacia el máximo de su Torah posible que él sabe que eventualmente tiene fuerza para soportar algo más de dolor que el que soporta entonces pide que parte del dolor de los suyos venga para él que él pueda soportarlos para que los demás puedan purificarse con más facilidad con las fuerzas de que disponen y no caigan y no caigan bajo el yugo del dolor que no pueden soportar y dice Rabi Yehuda a veces dice que entonces ordena a la Shina a la Shina con la cual el hombre de Torah está en contacto todo el tiempo a la Shina le ordena a la Shina que ponga din que ponga juicio en la vida de este hombre y le haga notar en los pequeños pinchazos que le va dando o grandes pinchazos que le va dando en donde es que están sus errores para que él pueda corregirse y pueda seguir adelante haciendo crecer en que duya a todos los suyos y siendo verdaderamente un Nesí siendo verdaderamente un presidente si se dedica solamente a llorar y se derrumba como tenemos tantos casos de grandes líderes presuntos que en el momento en que pum le llega un golpe caramba como Shabtai Tzvi Hashem y Rehem el famoso caso de Shabtai Tzvi el último de los grandes falsos Meshijim en el momento que recibió el primer golpe fuerte que sucedió por miedo a morir se convirtió al Islam y dejó un montón enorme de gente huérfana que no entendió de que se trata esto que es el gran Mashiach de Israel ahora es musulmán que debemos comprender aquí hay tantos casos mucho más chicos pero que pasan todo el tiempo el gran líder religioso que de repente se olvidó de todo empezó a decir pavadas a decir disparates se dedicó a cualquier otra actividad y vosotros hacedme el favor arreglaos como podáis porque yo no estoy más aquí hay que tener mucho cuidado y hay que probar al líder todo el tiempo y cuando el líder se demuestra que es de verdad y ser de verdad no es no equivocarse ser de verdad es estar dispuesto a enmendarse y estar dispuesto a enmendarse frente a todos también y no tener vergüenza y estar dispuesto a rectificar y enseñar a los demás a rectificar y advertir respecto de las faltas en las que es posible incurrir con facilidad porque está escrito cuando una persona y sobre todo cuando una persona digna cuando una persona que de verdad no importa porque alguien que no le importa pecar alguien que elige el camino del mal entonces está escrito en la Gemara y esto lo hemos estudiado varias veces del Shamaim desde los cielos le es permitido ir por el camino que el elige y así está escrito entonces no vienen a avisarle todo el tiempo él se quiere arrumbar en el mal pues en el mal habrá de arrumbarse pero alguien que si le importa y ni hablar alguien que lidera a los demás en el momento en que peca ante a Kedosh que comete una falta y cuanto más alto está la persona dice que Kedosh que comete una falta y más al tzadik que juta se hará que al tzadik se lo juzga con la sutileza de el grosor de un cabello o sea cuanto más alto está uno más fino es el juicio que se le hace o sea hay faltas que a alguien que está más abajo en el camino espiritual pasan por alto sus faltas y esas mismas faltas en alguien que está por encima o que tiene responsabilidad por otros se convierten en faltas terribles por las que hay que sufrir mucho y hay que ser una tzadik muy grande porque es mucho más el daño que pueda hacer alguien cuanto más elevado está que el daño que pueda hacer la misma falta hecha por alguien que está mucho más abajo entonces alguien que comete una falta frente a Kedosh y no se da cuenta de la falta o de la magnitud de la falta que hizo para hacer tzadik inmediatamente frente a Kedosh y es como si arrojara su falta hacia atrás hacia atrás del hombro su propia alma entonces se eleva y va y presenta testimonio ante Kedosh el rey da la orden a la Shina a esa Shina a la cual el hombre Kedosh se quiere apegar todo el tiempo y quiere resucitar su luz en este mundo el creador le dice a la Shina que es amiga de verdad de este hombre que busca ser un tzadik que busca ser sagrado le da la orden a la Shina que vaya a la Shina y le dé noticia a este hombre del pecado que cometió para que este hombre sepa donde debe empezar en Mendar y donde debe hacer Shuvah y entonces y entonces a la Neshama ya de vuelta dentro del hombre viene en ella el despertar para hacer Shuvah ante su creador y se somete su corazón y se da cuenta que de verdad actuó mal y si si lo hizo ante otros y dio mal ejemplo también hace Shuvah ante esos otros y da el ejemplo de Teshuvah para que todos hagan Teshuvah con él y entonces viene y ofrece un Corban y ofrece un Corban quiere decir ofrece sacrificio ante Kadosh Baruj Hu ofrece sacrificio ante el creador y esto tiene que ver a ver si logramos aquí ver algo que queremos mostraros esto tiene que ver con fijaos que maravilla porque estamos hablando de muchas cosas a la vez y de estas muchas cosas que estamos hablando una vez fijaos que importante dice una persona que viene y trae un Corban es Adam Ki Akrib y así está escrito también en la Torah Adam Ki Akrib un hombre que Macrib un hombre que ofrece que ofrece un Corban que ofrece algo que es lo que se debe traer ante Kadosh Baruj Hu que ofrece que acerca una ofrenda de sí directamente para el creador Adam Ki Akrib esa persona que se da cuenta de que debe en este momento ofrecer Corban porque debe expiar y y acepta se dio cuenta solo de que cometió una profanación o ya sabe desde un inicio porque lo hizo sabiendo y enseguida después se dispone a hacer Chubá pero Chubá verdadera Chubá de corazón no pudo vencer a su instinto en el momento pero se dispone de verdad a hacer Chubá entonces viene y ofrece un Corban Adam Ki Akrib tiene valor numérico 397 397 es Ish Ha Elohim Ish Elohim un hombre de Elohim un hombre del Elohim que es del lado del Din un hombre que se aferra al lado del Din de Hashem y se apega a él y cumple con el Din de Elohim para ser merecedor nuevamente del Geser y ese Ish Elohim también vale lo mismo también vale lo mismo 397 que la expresión Ger Tzedek un Ger Tzedek un Ger alguien que se convierte con justicia alguien que se convierte en judío por la vía del Tzedek que es por la vía de Malhut que adquiere adquiere su lugar en la Malhut y la Malhut está llena de Din está llena del reino de Elohim que se convierte en Ish Elohim porque es un hombre Ki Akrib Adam Ki Akrib se ofrece a sí mismo se ofrece a sí mismo en ofrenda a Hashem y se convierte en Ger Tzedek se convierte en hermanado con la Malhut se convierte en parte de la Malhut que se enmienda en parte de la Shejinah y entonces llega al nivel de Hashbiri del séptimo del Shabbat del séptimo y dicen nuestros sabios que todos los séptimos y de esto la Hasidut habla muchísimo y muchísimo hemos aprendido de nuestro rab de nuestro maestro Rabitzat Ginzburg Shlita al respecto con Hashbiri y Hashbiri es el Ger Tzedek y por eso cuando decimos Pidush en Yom Shabbat Kodesh decimos recuerda el día de Shabbat para consagrarlo 6 días 6 días trabajará si hayas toda tu labor y el día de Shabbat para Hashem es Shabbat para Hashem no te hace todo O sea ¿Quiénes no harán trabajo? ¿Quiénes no harán y tu hijo y tu hija y tu bestia y tu gher que es el séptimo igual que séptimo es el día igual que el día de Shabbat el séptimo que también es la Malhut en las siete sefirot inferiores que es de las que estamos hablando que se corresponden con los siete días de la semana este ger es Hashbiri el ger Tzedek es Hashbiri porque Tzedek es la Malhut y el ger arriba de la Malhut y se convierte por vía de que es un Ishkiyakrib Adamkiyakrib un hombre que se ofrenda se convierte en Ish-Eloquim y es por consiguiente ese ger Tzedek Ish-Eloquim Adamkiyakrib parte de la Malhut y está en la Vejiná tiene la cualidad del Shabbat Kodesh y por eso ger Ha-Sher-Vishareha el ger que ha llegado hasta tus puertas porque quiere de verdad ser uno más del pueblo de Israel y formar parte del pacto de la Torah él también descansa en el día de Shabbat porque el mismo ger Tzedek que es Ash-Vi-I y por eso un 397 más no podía ser que dejáramos pasar un shibur entero sin ninguna guimatria también es Sameach-Betob-Lev como está escrito acerca de Mordecai a Yehudí cuando sale de delante del rey a Hashverosh una vez que ya está producido todo el milagro para el pueblo de Israel y antes está escrito respecto de Hamán perdón pero cuando provisoriamente se cree que nos va a vencer Sameach-Betob-Lev feliz y bien del corazón así llega al ger Tzedek una vez que se ofrendó a sí mismo y adquiere el carácter de Ash-Vi-I él es el Shabbat él es la demostración de que estamos a punto de entrar a Erev Ash-Vi al séptimo milenio de Zerat Hashem el milenio que es todo Shabbat tras la Geulá y es el ger Tzedek el que viene a habilitar el paso para ello ¿estábamos entonces en que pudimos probar hay que tener muchísimo cuidado con qué necesitamos por lo que sí y por lo que sí en esta vuelta no hay que estar haciendo en la época en el momento en la época 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando una única alma es la que peca, pero hoy estamos hablando de la dirigencia. Y entonces vamos a quedarnos por ahora en la dirigencia y vamos a llegar un poquito más adelante. Un poco más adelante aún. Voy a ver un segundito. Lo que tenemos luego, luego de lo que acabamos de estudiar, tenemos todos los casos. Y ahora estamos estudiando los casos de la dirigencia cuando peca. Y luego de la dirigencia cuando peca, desde Atayem espero que todavía a inicios de esta semana vamos a poder estudiar qué es lo que sucede en cada caso en que una persona específica del pueblo es quien peca. Pero vamos a estudiar ahora el tercer caso de qué es lo que sucede cuando ya es, no sólo, no sólo el cohen, el sacerdote, y no sólo el gran líder de la generación, sino Kol Adat Israel, sino en dos excepciones, o todo el pueblo de Israel, todos los que pueden testimoniar de Israel, o sea que todo el pueblo de Israel al mismo tiempo peca en un mismo pecado, o como dice Rashi, que Kol Adat Israel se refiere a toda la gran dirigencia de Israel que son el Sanedrín, los 71 grandes sabios de Israel. Ahora, antes de eso vamos a ver el final, el final de lo que dice aquí, quién es el que está hablando, ¿Quién es el que está hablando aquí? Rabi Abba, que está hablando en el Zohar Akadosh, en la hoja 18 de Baikra, página 2, y culmina el tema en el que estábamos, diciendo ¡Qué importante que es esto! Pobre de toda, de toda ese tzibur, pobre de toda esa gente, cuyo líder no se comporta como se debe. Porque todos los pecados del pueblo van a venir a ser recordados por culpa de él, o sea que el pueblo va a pecar por culpa de él, y los pecados de ellos van a caer sobre ellos mismos y también sobre su cabeza. Y aquí dice, cita el caso del Kohen, y el Kohen tomado como sheliah, como enviado de todo el pueblo de Israel, para el trabajo sagrado. Y esto es también para quien fija la halajá, y para quien juzga en nombre del pueblo de Israel, para quien juzga en un divorcio, para quien juzga en un juicio entre dos yudim, que quieren saber qué opina la Torá respecto de algo en lo que no están de acuerdo, para quien determina la halajá en cualquier tema en el cual es imprescindible que determinemos halajá. Y muy Ejetá, si el líder del pueblo de Israel comete pecado, se desvía de la verdad, se desvía de la Torá, para la culpa, para la culpa de todo el pueblo, para la culpa de todos quienes lo siguen, es porque por mano de él van a perder todos ellos, porque a través de la mano de él, el din, el juicio, el rigor, va a pesar sobre todos ellos, y hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, y cuando el Sheliach, el delegado de todos, el líder del pueblo, el líder de cada comunidad, el líder de cada grupo, es de verdad sagrado y tiene mérito en el modo de conducirse como debe ser, Entonces, felices de ellos, y meritorios ellos, todos aquellos que le siguen y todos aquellos que van detrás de su palabra, porque los dirín los rigores, los juicios, los que puede ser, claro, hay muchos juicios y rigores que caen sobre la persona, y depende específicamente del individuo poder liberarse de ellos, hay cosas que el líder no puede hacer por uno, sino que uno debe hacer por uno mismo, pero muchas veces la palabra del líder que de verdad es meritorio, que de verdad está dentro de Torá, y por consiguiente tiene la inspiración correcta de parte de Al-Kadosh Baruj Hu, y no comete profanación, y no está en contra de su acción propia de lo que dice la Torá, y por consiguiente sus palabras fluyen de modo sagrado hacia quienes lo siguen, entonces, todos los dinim que pesan sobre quienes lo siguen, entonces salen de ellos, se endulzan los dinim de todos quienes siguen al tzadik por mérito del tzadik, por eso es tan importante hallar al tzadik de verdad, para seguirlo y para caminar tras sus pasos, y una de las pruebas de que el tzadik de verdad es un tzadik de verdad, hay que acordarse que la cadena nunca debe romperse, el tzadik de verdad debe a su vez ser discípulo de un tzadik de verdad, que debe ser discípulo de un tzadik de verdad, y los maestros siempre deben ser tzadikim de tzadikim de tzadikim, un tzadik de verdad no puede tener por maestros, y reconocer por maestros seres inaceptables, hay que tener mucho cuidado con eso, seres desviados, siempre un tzadik debe reconocer por maestro propio, ante sus propios discípulos, a los tzadikim de verdad que lo preceden, y sospechar grandemente cuando encontres a alguien que parece un gran tzadik, y nunca tiene a quien citar, y nunca tiene a alguien que sea también un gran tzadik llegado el caso, a quien citar, eso es otro de los elementos de los que hay que sospechar, y citar, citar con el alma, citar comprometiéndose con lo que dicen los tzadikim que lo preceden, este es un shibur muy muy práctico el que estamos compartiendo en este momento, será porque justo en noticias de las últimas semanas, a mi personalmente me tienen muy enojado, en términos de que tanta gente es engañada a diario, por personajes falsos, por personajes disfrazados, y tantos se dejan engañar, confiando que por fin vamos a encontrar la salvación, porque alguien viene y dice, dice cosas que suenan bien al oído, y entonces, después que dice cosas que suenan bien al oído, les dice, id por el camino que yo digo, y dejadme vuestro dinero, y seguid caminando que va a estar todo bien, y Hashem y Rahem, Hashem nos cuide a todos, porque nadie salva, ni a ese tipo, y nadie salva tampoco al que va detrás de él, y no se fijó de verdad que cumpla con los requisitos, que debe cumplir, para liderar a nadie en el camino de la Kedushah, y entonces de vuelta, si repetimos tanto las partes negativas, repitamos la parte positiva, y cuando el Yelías, cuando el líder, cuando el delegado de todos, es de verdad un Tzadik, es de verdad alguien, y un Tzadik no es alguien que no comete pecado, es alguien que se cuida de cometer pecado, es alguien que desea con toda su alma no cometer pecado y aferrarse a Kadosh Baruj Hu, y si comete pecado, hace Tshuva por el pecado, y si lo comete de modo que puede haber dañado la imagen de la Torá ante otros, y haber dado un mal ejemplo, entonces pues, también ante quienes hayan recibido su mala influencia, hace Tshuva, con todo su corazón hace Tshuva, entonces, cuando esa persona es una persona digna de Kedushah, es una persona digna de Tazharah, y entonces es digna de tener discípulos, para guiarlos de verdad hacia la Kedushah, guiarlos hacia el ticuna, hacia la enmienda, hacia la rectificación auténtica, benditos y meritorios, y felices de aquel pueblo, felices de todos aquellos, felices de todo el grupo, que todos los binim, que todo el rigor que cae sobre ellos, por sus propias acciones, se endulza, gracias a que sigan al Tzadik, se endulza, gracias a que sigan, a un líder que es apto para guiarles, se endulza, gracias a que sigan, a un hombre de Torá de verdad, que está comprometido, con aquello que, dice estar comprometido, y que de verdad busca, no su propio bien, o su propio piculio, o sus propios honores en este mundo, sino que busca que todos aquellos, que le siguen, y a quienes tienen el compromiso de guiar, de verdad lleguen, lo más alto posible en Torá, de verdad rectifiquen, sus vidas y sus almas, de verdad sean partícipes, de la Kedushah, de verdad sean soldados de Hashem, para traer al Mashiach, y a su revelación completa, y eso es así para el líder, ni hablar para el Kohen, por cuya mano, deben ser bendecidos, los mundos altos, y los mundos bajos, y en nuestros días, Bebe Zerat Hashem, por nuestras mitzvot, por los mitzvot, de todos nosotros juntos, Bebe Zerat Hashem, si somos dignos de hacerlas bien, y si somos dignos de llevar la Torá, con rectitud, y buscando el ticún correcto, y no la facilidad, y no los caminos torcidos, etcétera, ni los honores de este mundo, etcétera, si lo hacemos bien, también de ese modo, estamos logrando, que se bendigan, en el fluido sagrado, los mundos superiores, y a través de los mundos superiores, caiga por el Sinor, fluya por el Sinor, por el conducto correcto, el fluido vital, el fluido de Brajá, hacia nuestro mundo también, y seguimos un poco más adelante, y en el Pasujiud Gimel, en el verso 13, de este mismo capítulo 4, de Baikra, dice, Y dice Rashi, si todo Adat Israel, esos son los Sanedrín, eso se refiere, a los 71 sabios del Sanedrín, ¿por qué? bueno, sobre todo, porque es lo más probable, porque es muy poco probable, que los 71 sabios del Sanedrín, cometan un pecado, al mismo tiempo, pero sin duda, es muchísimo menos probable todavía, que todo el pueblo de Israel, cometa el mismo pecado, al mismo tiempo, también ocurre, Hashem y Hashem, pero, pongamos por caso, que todo Adat Israel, es el que, comete un pecado, al mismo tiempo, entonces va a suceder, que, Ne'elam me'ineh ha'kahal, Ne'elam davar me'ineh ha'kahal, y todo eso, pasa por alto, no se nota, ante los ojos de todo el pueblo, y aclara el Zohar a Kadosh, es muy importante esto, ¿en qué pueden equivocarse, todos los Sanedrín juntos? y a veces, y esto es aplicable también, a veces, y de vuelta, hoy no tenemos Sanedrín, pero, ¿qué pasa si, un conjunto de líderes, un conjunto de sabios de Torah, se equivocan, en lo que, en lo que dice, el Zohar a Niglé acá, que es lo mismo que aclara, es lo mismo que aclara, en Siftei Jajamim, acerca de Rashi, dice, que Moshe de Madrub, Behorá, Ayeta Uba, en algo que dictaminan, en algo que indican al pueblo, que así deben conducirse, y por alguna razón, los sabios, se ponen de acuerdo, porque consideran, que este es el modo, en que hay que dictaminar ahora, pero se equivocaron, o, Dice que, si entonces, los que están en Yerushalayim, que son el Sanedrín, los grandes sabios de Israel, erran, y erran en lo que dictaminan, por causa de ellos, entonces, todo el pueblo de Israel, todos los que obedecen a los Rabinos, van a errar, y entonces, y entonces, y entonces, sucede que, de pronto, todos nos equivocamos, y, no se ve, no es obvio, no es obvio que, que nos equivocamos, nadie se da cuenta, en principio, hasta que, y entonces, y entonces, nos encontramos, que, de repente, y en el momento, en que, y esto es algo absolutamente fundamental, y con esto vamos a completar, y, y no es, y no es importantísimo, en realidad, que, que, que nos, estoy buscando, estoy buscando con cuál de los elementos, de verdad, vamos, vamos a completar, en realidad, lo hicimos, esto es importante aclararlo, lo hicimos, no en el orden, en que está en la Torah, en la Torah, el Nasi, el presidente, es el tercero, y, el, Kol Adat, es el segundo, porque Nasi, es el único, que es, como dijimos, es el único, que es, el presidente, es el único, que es probable, que suceda, ahora, tanto en el Coben, que es el sacerdote, que hay que estar en el oficio sagrado, todo el tiempo, que no tiene neguidad, que no toca los temas políticos, no toca los temas de la realeza, como en el caso de Adat Israel, que son los grandes sabios, en su conjunto, que si tocan temas de la realeza, pero en realidad, son los sabios, más sabios de todos, estamos hablando, por ejemplo, del Sanedrín, que se sentaban dentro del Beit HaMikdash, en el Shkata Gadit, y todos ellos sabían hacer milagros, de todo tipo, y eran iniciados, en todos los secretos, de la creación, etcétera, 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 era muy difícil, que todos ellos, se equivocaran, pero si la Torah, trae la hipótesis, quiere decir, que puede suceder, solo que, en ambos casos, en que, es muy poco probable, que suceda, igual la Torah, lo trae, como posibilidad, porque en la postre, somos todos humanos, y la Torah, lo primero que trae, y vamos a, a resumirlo con esto, porque no quiero, ahora que entremos, en, en las, tremendas profundidades, de todo lo que viene, del Yer Tashem a continuación, ay, si sucediera, entonces, incluso que, todos juntos, todos juntos erran, todos juntos se equivocan, y entonces, y entonces, no se nota, no es obvio, que todos se equivocaron, y en realidad, desde el momento, que todos juntos, fijaron al Aja, de un modo determinado, la Aja es esa, aún así, hay un momento, en que todos juntos, pueden hacerte Shubá, y pueden expiar, la Torah abre, incluso en ese caso, sobre notar, ah, Hatat, de Icribú, a Cajal, para Ben Bacarle, Hatat, hay una posibilidad, de que todos juntos, a Cajal, todo, todo, todo el público entero, todo el pueblo entero, todos los que siguen, a este conjunto de sabios que sea, o este presidente líder que sea, o este sacerdote que sea, tienen que ver, tienen la posibilidad, tienen la posibilidad de, cada uno y uno, participar del Corban colectivo, participar de la Shubá colectiva, como decíamos desde un inicio, y de ese modo, en la Shubá de cada uno, y, se traduce esto, en la Shubá, que cada uno ayuda al otro a hacer, entonces, conseguir la Shubá colectiva, y la expiación colectiva, incluso por un error, que fue de todos los líderes juntos, que guió a todo el pueblo de Israel, en conjunto al error, debemos ser muy celosos, Javerín, debemos ser, increíblemente celosos, increíblemente celosos de la Torah, increíblemente celosos de la verdad, debemos medir, el comportamiento de quien nos lidera, todo el tiempo, y en reflejo de ello, debemos medir, el comportamiento de nosotros mismos, todo el tiempo, y fijaos, que cosa hermosa, que nos dice el Zohar Akadosh, un poco antes, algunas páginas antes, de donde estábamos estudiando recién, y esto es, esto es maravilloso, es absolutamente maravilloso, mirad, dice el Zohar Akadosh, en la primera de todas las, de todas las tesis que establece, dice, Y eso es la base de todo, porque lo mismo que estudiamos, para el Kohen Amashia, que peca, en definitiva, las diferencias son, que Corban trae, que sacrificio debe hacer, pero la postra hemos encontrado, que en cualquiera de los niveles, si es el Kohen, el super sacerdote, el que peca, si es, Coladat Israel, todo el Sanedrín entero, todo el conjunto de sabios de Israel, el que peca, el que erra, en como enseña, en como dictamina la Alajá, o si es, el Nasi, el presidente, el rey, aquel que, lidera, en todos sus caminos, al pueblo, o a la comunidad, etc., el que peca, siempre hay una posibilidad de Teshuva, siempre hay una posibilidad de expiación, pero hay una respuesta inicial, que el Zohar Akadosh da, y que en realidad está en un diálogo, que tal como está explicado, por Rabiaba aquí, tiene que ver en realidad, con un diálogo, entre Akadosh Baruj Hu y la Shchina, tiene que ver con la primera interpretación, antes de la que dimos de Rabi Itzhak, que está en, el Zohar Baikra, hoja 17, Yudzain, Amud Aleph, dice, Imakoen Ixtah, puede referirse, como decíamos hace un rato, si, Akadosh Baruj Hu, que es el Zair Ampin, en términos de Kabbalah, por causa de, que se cierran los conductos desde lo bajo, él, cierra, él, él cierra la bendición, y, y disminuye la bendición, que baja, hacia, hacia el mundo inferior, hacia la Malhut, entonces, que se puede hacer, la Shchina queda oscura, etc., y, y trae todo un diálogo maravilloso, que vamos a saltear ahora, porque lo vamos a extrapolar, lo vamos a extrapolar, de modo, muy válido, al mismo diálogo, en que estamos ahora, a nivel humano, a nivel terreno, a nivel de nuestras propias vidas, dice, para explicar este pasuk, Rabi Ava Patah, empezó Rabi Ava, y lo quiso explicar, con el pasuk, que está en Shira Shirim, en el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versos 7, que dice, hagida, li, sheahaba nfshi, dime, dime a mi, tú, a quien ama mi alma, eichat irai, eichat arvitsva tsuharain, donde, donde, donde pastoreras, donde, donde esteras, al mediudia, si no te da'ilach, hay afav a nashim, te da'ilach, veikvei atzon, ura'i et gidiotaych, al mishtenot arrohim, dice, decimos de acá abajo, preguntamos de acá abajo, a Kadosh Baruch Hu, hagida, hagida, preguntamos de acá abajo, a la Torah, hagida, sheahaba nfshi, yo harai, yo dije, anabaere mehe veyavda, de kutsabrihu, yo solo quiero ser siervo de Kadosh Baruch Hu, y yo no estoy seguro de lo que hay en el medio, es todo tan confuso, vienen líderes de todo tipo, y me dicen, me dicen todo tipo de cosas, y, y se contradicen los unos con los otros, y cada uno dice, ser el gran líder, el gran maestro, y, y los partidarios de cada uno vienen y me dicen, mi líder es, es el líder y el presidente, y el rey de toda la generación, y, y tienes que seguir detrás de él, pero viene el otro y me vende lo mismo, y viene el tercero y también me vende lo mismo, y yo, ¿a quién le creo? al que tenga más carisma, ¿qué, qué hago? entonces yo digo, como digo, al shir a shirin, digo, ribonosh el olam, hagida liche ahabana fshi, dime tú, a quien ama mi alma, ¿cómo me darás de pastar a mí? ¿dónde me señalarás que yo puedo pastar, que yo puedo alimentarme? el jatar vitz vatzorayim, ¿dónde, dónde me protegerás, cuando, vatzorayim, al mediodía, cuando el rayo del sol está en el cenit, que es el momento más duro, de más dinín, de más rigor, que pesa el calor sobre, sobre el ganado, sobre las cabras, que están pastoreando, y hay que buscar sombra, hay que encontrar protección, ¿dónde me voy a proteger? ¿de qué pasto me alimento? si de este me dicen que es el mejor, y de este me dicen que es mejor, ¿de cuál tomo por verdad? ¿y dónde me protejo de esos dinín, del mediodía, de cuando el sol está en el cenit, y quema sobre mi cabeza? ¿bajo qué techo, hallo sombra? ¿bajo qué techo me protejo? voy yo y pregunto ante a Kadosh Baruj Hu, y me responde a Kadosh Baruj Hu, Imlotez de Ilah Hayafaban Hashim, a Kadosh Baruj Hu que es mi novio cósmico, porque yo que lo amo, soy la novia, y dice Imlotez de Ilah, si tú no sabes, Hayafaban Hashim, la más hermosa entre las mujeres, porque si yo le amo, soy la más hermosa entre las mujeres, entre sus mujeres, soy la novia, yo que no es el Israel entera, todo el pueblo de Israel entero, soy la novia de Kadosh Baruj Hu, yo todos aquellos que somos fieles al pacto de la Torah, soy la novia de Kadosh Baruj Hu, y yo, yo individuo, que digo, yo quiero ser siervo, y por consiguiente quiero ser hijo, y por consiguiente quiero ser novia, y B'dezrat Hashem, ese tema tiene muchísimo que ver con el mes de Nisan, y vamos a intentar, en las próximas horas, hacer un libro específicamente sobre eso, relacionado con el mes de Nisan, que Hashem nos ayude, y podamos hacerlo, pero, Imlotet ilah hay afaban Hashim, dice Kadosh Baruj Hu, si tú no sabes, la más hermosa entre las mujeres, se ilah sal, de aykvei hatzon, sal, por la huella, de, del ganado, del rebaño, uraayat vidyotay, halmishkenot harroim, y, ve, y pastorea, por donde los pastores, han llevado a pastorear, al rebaño, por donde fueron los primeros pastores, por donde fueron, los primeros integrantes del rebaño, ve tú y busca, cuál es la huella, por la que fueron, los primeros pastores, y los primeros integrantes del rebaño, de Kadosh Baruj Hu, por donde fue Abraham, por donde fue Itzhak, por donde fue Yaacov, por donde fueron, Moshe Rabbeinu, y los que le siguieron, busca, busca las cualidades que ellos buscaron, busca las cualidades que ellos siguieron, busca ser fiel como ellos fueron, y entonces, cuando tengas identificado, de verdad, donde está toda esa transparencia, en la lealtad a la Torah, en la fidelidad a Kadosh Baruj Hu, mide solamente con esa vara, a todos aquellos que quieren ser tus líderes, a todos aquellos que quieren presidirte, a todos aquellos que te quieren vender verdades, y no aceptes menos, que la huella verdadera, original, de aquellos primeros que dejaron su huella, para que sepas, cuál es el mejor pasto de que alimentarte, y cuál es la sombra del techo correcto, bajo el cual protegerte, cuando los dinín, cuando todo el barullo de afuera, cuando todo lo que quiere despertar, el yéxer, agarrar en derredor tuyo, para hacerte daño, y para aturdirte, cuando todo eso, venga sobre ti, busca y filtra, por la huella verdadera, que nos legaron los primeros, busca por esa huella, la autenticidad, de la palabra, de quien te haya de guiarte hoy, hacia la verdad de la Torah, hacia la huella verdadera, hacia la lealtad, hacia la geulá completa, hacia ser soldados, de esos que, somos capaces, de Zerot Hashem, de elevar lo mejor de nosotros, a Damki y a Crid, de ofrendarnos, para ser verdaderos, Gereit Tzedek, para aferrarnos a la Malhut, iluminada desde lo alto, para ser completos, y llegar al estado de, Hasidim, Sadmeach, Betoblev, felices, y de buen corazón, y con felicidad en el corazón, porque nos sabemos apegados a Hashem, y hemos aprehendido los filtros, para no aceptar ninguna mentira, para saber que todos los que somos de verdad, de verdad, siervos de Hashem, y entonces hijos de Hashem, y entonces somos en nuestro conjunto, la novia de Hashem, estamos preparados para recibir la luz verdadera, y la revelación de Mashiach Tzedkeinu, como está anunciado, por nuestros sabios, Benizán Migalu, Benizán Atidin Lehigael, en Nizán fuimos, en el mes de Nizán, que corre ahora, recibimos la primera gran redención de Mishraim, y en Nizán, estamos llamados a recibir la última y gran redención, que forme parte de ello, el mérito de nuestro estudio compartido, y recibamos la redención completa, por vía del Mashiach Tzedkeinu, este mismo mes de Nizán, muy pronto, en estos mismos días, de Yerat Hashem Itbaraj, Jaberim, todos juntos, gracias por acompañarme hasta aquí, y gracias por formar parte de este trabajo de búsqueda juntos, y gracias por apoyarnos, y Jaberim, solo digo entre paréntesis, urge, queridos todos, urge, juntarnos más que nunca, también en el plano material, tenemos muchísimos proyectos que llevar a cabo, y todo está completamente bajo riesgo, por la crisis financiera de la comunidad del Torá, tenemos mucho ánimo, pero la conciencia clara, de que todos juntos tenemos que salir de esto, y de Yerat Hashem, proyectos grandiosos tenemos, que son ladrillos de Gerulá, para construir todos juntos, quien pueda ayudar, venga y ayude, no es para mí, no es para ninguno de los que estamos intentando construir aquí, es para poder construir aquello a lo que estamos llamados, Jaberim queridos, bienvenidos todos al trabajo de Gerulá, otra vez más, disculpad si el shiur de hoy fue algo desordenado, sobre todo por culpa de estar salteando tantas cosas, para no terminar hablando 6, 7 horas de corrido, de modo que se fuera infumable, y que fuera insoportable, espero que haya sido claro, y bienvenidas vuestras preguntas, y vuestros comentarios a continuación, y valgan todas las adoratencias que hemos hecho, filtrad, filtremos todos juntos, y recibamos con amor, las palabras de nuestros verdaderos maestros, para seguir adelante, para caminar juntos por el camino de la verdad, y ser partícipes, de la verdadera Gerulá, sin falla, solo con luz, agregando siempre Gerulá, y no ocupándonos de lo oscuro, no ocupándonos de guerrear contra el mal, sino de hacer solo el bien, a cada paso, todos juntos otra vez más, Jaberín por Israel, Ben Humán, Amén, un abrazo, mi grajá para todos, Shalom, Shavu a todos.